menos el arranque posiblemente, luego hemos estado muy bien en defensa con mucha fluidez en ataque y creo que en primer tiempo hemos jugado muy bien en segundo tiempo creo que es mérito de Murcia han endurecido el partido, han sido mucho más físicos que en el primer tiempo y eso nos ha hecho perder rebotes en nuestro tablero nada más se ha iniciado la segunda parte que creo que ha sido desde el rebote pues casi 10 puntos directos detrás rebote ofensivo y ahí es donde ellos han vuelto a meter en partido han empezado a creer y han estado muy acertados jugando muy bien en algunos momentos desde la línea de 3 puntos y bueno yo creo que la lectura es que tenemos que saber procesar esa dureza o esa energía que ha puesto Murcia en el segundo tiempo para el siguiente partido ¿Pregunta? ¿Sabe desde que ha impuesto Murcia rayando el reglamento? ¿Los árbitros han estado a la altura? Bueno yo creo que ha habido 3 antideportivas, yo creo que sí pero ellos la paradoja posiblemente es que mirando las estadísticas tenemos una falta más que ellos y sin embargo ellos yo creo que han hecho su trabajo, endurecerlo, ellos juegan así y no nos tenemos que sorprender y sí procesarlo para que no nos pase tanta factura en el siguiente partido que tenemos allí que sigue siendo igual de importante o más que este Luis te quería preguntar por Hollins, el contraste que no suele tener minutos porque está todavía acoplando en el último cuarto tuvo 6 minutos ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Cómo valoró su expresión? Creo que estaba bien Bueno, había igual que habitualmente no venías jugando los partidos que no venías jugando mucho Sí, pero bueno, en ese momento creo que hizo una defensa que intimidó creo que fue un rebote ofensivo y la hundió después de un tiro triple de Albert cobró alguna falta, no sé si en el primer o en el segundo bueno, en definitiva jugó 10 minutos en total y creo que fue importante en un momento que necesitábamos defensa pero vamos igual que no sé si tengo que explicar todos los cambios que hago en cada momento pero yo creo que estaba bien, lo vi bien y aguantó 5 o 6 minutos, no sé exactamente ¿Cómo está Bob Macaño? Pues no sé sé que estaba camino de de la sala de fisioterapia tanto él como Roy Sonil y esperemos que solo sean los golpes también Sasu tiene un golpe fuerte y bueno, esperemos que que entre el tobillo que fue la primera vez y el último golpe que se dio después del partido pues que lo podamos recuperar y solo sean golpes y lo recuperemos de aquí al partido del sábado ¿Y por qué después del primer golpe decidió volver a... Sí, yo creo que en el primero se le fue un poco el tobillo recuperó imagino que le harían algún tratamiento y él tenía la intención de volver y cuando creo que el partido estaba para él y Albert ya había hecho el trabajo suficiente para llevarlo hasta el final del mismo con la victoria pero bueno, yo creo que estuvo bien pero al final la mala suerte está en el último balance no sé exactamente lo que puede tener pero esperemos que solo... no lo sé mañana me imagino que daremos más esperar que pase unas horas y saber la evolución y esperemos que solo se queden los golpes tanto para Roy Sonil como para Macalé A pesar del mal comienzo de ese 2-0 a Murcia ya lo tenemos ahí mañana depende un poco lo que haga Locomotip pero podríamos ya por fin depender de nosotros Sí, es lo que decíamos en la previa si ganábamos este partido y hacíamos el trabajo suficiente para ganarlo dependiendo de los resultados lo veríamos más cerca se nos aclararía un poquito entonces bueno, yo creo que aún dependemos de nosotros mismos vamos ya como hablábamos anteriormente contra el reloj pero creo que dependemos de nosotros y somos capaces de seguir ganando con la dificultad que va a entrañar en campo adverso contra un equipo como este aguerrido como lo ha sido etcétera bueno, pues yo creo que hemos quitado la tapa de momento hemos conseguido la primera victoria estaremos ahí y lo veremos pues ya te digo con la posibilidad de poder seguir sumando para seguir creciendo y tenerlo al alcance de nuestra mano seguramente ¿Y el equipo fue el partido de fuerte mentalmente? Después de esa ventaja que nos recortaron que se pusieron ellos prácticamente a 4 puntos pero que fue en el tercer cuarto el equipo reaccionó y presentó batalla la dureza que estaba poniendo Sí, bueno, yo creo que el equipo está cuajado en ese sentido en el aspecto mental creo que hemos dado muestras ya a lo largo de la temporada ya llevamos bastantes meses que estamos ya mentalmente creo que estamos fuerte venimos de perder aquí contra el locomotip que hace un partido extraordinario juega muy bien y en casa y nos gana fácil y vamos a Bilbao y hacemos un buen trabajo o sea que es lo que el equipo está metido fallamos o fue en la verdad muy fuerte en su casa porque hasta ahora no ha perdido ningún partido de Eurocup y hoy estamos ahí hemos hecho una buena semana de trabajo y en los momentos adversos del partido hemos sido capaces de aguantar tanto en defensa como también hoy yo creo que hemos tenido calma y la suficiente visión en ataque para saber seleccionar y saber llegar al final con 94 puntos creo que dice bastante de nuestro ataque y vuelvo a repetir yo insistiría en que la clave para que esos 31 puntos del tercer cuarto ha sido que no hemos dominado nuestro tablero nuestro rebote eso si está en nuestras manos tenemos que ser más duro tenemos que dominar nuestro tablero y que no sumen 10 puntos desde ahí porque si no hubiese sido otro cuarto Me recordó el principio del partido al de Fuenlabrada cuando el equipo llegaba aquí mal también en el inicio de la Liga SEB con unos primer minutos un poco de aspectos y que luego reaccionan supongo que eso destacar la situación mental del equipo cuando Sí y el público yo creo que en esos momentos siempre el público entiende que necesita el apoyo suyo su aliento y yo creo que como igual que lo sentí el día de Fuenlabrada que habían ayudado al equipo pues también en esos minutos yo creo que el público ha hecho ese extra de darnos ese ánimo para en esos momentos que ahora ellos han empezado muy bien y nosotros que estamos con alguna duda poderlo sobreponernos y hacer el trabajo que hemos hecho en el primer tiempo que creo que ha sido muy bueno y no tanto ya en el segundo Gracias